Declaraciones bomba de Gloria Camila que dejan retratada a Ana María Aldón. Como sabéis, Gloria Camila siempre es bastante recatada, bastante educada cuando se dirige a la cámara, cuando se dirige a la gente. Y en esta ocasión ha sido, igual que siempre, pero dejando las cositas bien claras, Ana María Aldón sobre esa llamada que realizó el representante de Ana María a Carmen Borrego con palabras de Ana María Aldón. Tremenda Gloria Camila, de verdad, quédaros hasta el final porque os va a gustar bastante este clip y como Gloria deja todo bien clarito. Ya sabéis que en este canal hemos seguido la trama de Ana María Aldón desde el principio con vídeos, directos y ya no sabemos su estrategia, pero Gloria Camila lo está dando a entender y es brutal. Si te gusta el vídeo, suscríbete con la campanita y no olvides que es gratuito con el botón rojo suscribirme y comenta en absoluta libertad. Atentos. Se sabe de ella, habló con Ana María. Habló con su representante. No, primero, la historia es, no te cuento, el representante, exacto, el representante habla con Carmen y le dice que llame a Ana María, Carmen llama a Ana María, Ana María se desahoga y hay una cosa que le dice, que pintáis más en esa casa, tú, Marina... Y a Marina la vamos a sacar porque no es un personaje público. Bueno, sí, no, pero como lo dice ella, claro, no, no, pero es que la ha metido, bueno, la ha metido Ana María. Yo, como la he metido, bueno, tú no hables de ella, pero como la ha metido... Porque un representante, primero, que no tiene que nombrar a gente que no es pública y, segundo, que se la ha puesto en el punto de mirar. Es Ana María la que habla con... Que se la ha puesto en el punto de mirar. En esa casa no manda nadie más que nadie. Ahí es una casa en general familiar en la que cada uno puede decir... ¿Que llora Ana María a Carmen Borrego con una crisis de ansiedad, supuestamente, según dice Carmen Borrego, que me la creo porque es la conversación que mantiene con ella? Pues yo te lo voy a explicar, Rosy, pero primero, Gloria Camila está dejando el primer zasca en la boca a Ana María Aldón diciendo, Oye, Ana María, no cuentes que tú no pintabas nada en la casa porque en esa casa no manda nadie más que otro. Es una casa con una convivencia normal donde todos tienen voz y voto. Y a ti, Antonio Rosy, te diré que esa llamada que realizó Ana María Aldón a Carmen Borrego, que tú dices que, bueno, que no tienes por qué no creer a tu compañera Carmen Borrego y que estaría llorando a Ana María Aldón con una crisis de ansiedad, bajo mi punto de vista, todo va dirigido a lo mismo. Una estrategia para la docuserie, ya que Ana María Aldón quiere dejar a Ortega Cano, esto es opinión personal, por supuesto, y será en breves y se posicionará del lado de Rocío Carrasco. Yo creo que todos lo tenemos claro, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Pero es que esto acaba de empezar, atentos, con Gloria Camila y Rocío Flores. Y dice que tú, por ejemplo, y que estas chicas pintáis más y que ella no pinta nada y que ella es un cero a la izquierda en esa casa. Por eso te estoy diciendo que yo no sé qué llamada han tenido, ni qué le han dicho, ni nada. Lo que estoy diciendo es que ahí nadie manda más que nadie, que es una casa familiar en la que todo el mundo hace y deshace lo que le da la gana. ¿Ocurre algo grave? Dicen, no, espera, que quiero especificar eso. Porque Rocío veo que está haciendo así con la cabeza. No, 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 porque le parece increíble a lo que se está llegando a especular. A ti la llamada de Ortega y todo lo que se ha... No, no, escucha, escucha, es que es justamente lo que se ha pensado. Mírate, soy clara, sincera, me parece brutal el comentario que ha hecho Terelu Campos en el programa de la vida. Me parece brutal. Me parece un tema muy serio y... me parece meterse en un terreno un poquito pantanoso. Muy grande, Rocío Flores, como siempre. Estas dos chicas es que me encantan, la verdad, no os voy a engañar. Muy simple, Rocío. Es un tema muy pantanoso. Terelu Campos se mete en unos campos ya muy dañinos y luego se ofende a la mínima que tú le dices algo sobre su madre o sobre algo de su vida. Es tremendo. Pero es que es por... No me quiero repetir. Pero todo es por la docu-serie de Rocío Carrasco. Todos estos movimientos son claros. Pero atentos a lo que va a decir ahora Gloria porque es verdad. Se está jugando con una cosa muy seria. Se está dejando a una persona, Ortega Cano, y un ambiente familiar de una cosa muy grave. Y Gloria Camila lo va a decir bien clarito. Pero yo quiero que están dando a entender como si en esa casa estuviese Ana, cohibida, un maltrato psicológico increíble y para nada es así. Yo no sé qué le habrán contado, no sé qué sabrán. Es que el problema es que lo ha dado a entender ella también. Pero por eso te estoy diciendo que es increíble a lo que se está llegando a dar a entender cuando la situación no sé cuál es, no sé si Ana está bien, luego decís que estaba en el Rocío el domingo, yo también estuve, no la vi, pero en el Rocío no se va aún a desconectar porque ahí estás todo el rato con gente para arriba y para abajo y estás bien. No sé, no sé si fue. Pero se está planteando, se está... Segundo zasca o tercer zasca, ya no llevo la cuenta aquí, Gloria Camila estaría diciendo, pero ¿cómo que salud mental y luego te vas al Rocío a desconectar? Si en el Rocío estás de fiesta y con gente, pero esto no me cuadra. Pero ha dicho una cosa muy importante, que es el ambiente familiar que quieren crear en la cabeza de los espectadores que se viviría en casa de Ortega Cano, como de que estaría cohibida, con un mal tratatata psicológico... Os voy a decir una cosa, en una exclusiva que dio en lecturas se comparó con Rocío Carrasco. Ahora, dejadme los comentarios si dos más dos son cuatro. ...planteando la salud mental de ella, que ha tocado fondo, se está planteando que ocurre algo en concreto que hace detonar y que le hace adelantar el viaje, algo en concreto suficientemente fuerte como que pone otra vez en el ojo del huracán a tu padre y a ti. Yo creo, sinceramente, que lo que ha detonado, y ahora os voy a poner otro clip que daros, porque es tremendo el que viene, lo que ha detonado es simplemente un foquito, porque se acaba viva la vida y entonces se tiene que seguir prosperando en televisión y yo creo que es un poquito de casito. ¿Por qué? Porque si no, no hubiese llamado a Carmen Borrego, que trabaja en Sálvame. Quiere la patita en Sálvame. Atentos a esto. Antes de llamar a Carmen no dirá oye, voy a llamar a José, porque creo que en la llamada estaba Ana en casa de mi padre. Estaba Ana en casa de mi padre y en casa en la que vive Ana. A no ser que sea una llamada, piensa mal y acertarás. Esto es solo mío, hacer que sea una llamada para calentar una exclusiva que podamos ver este miércoles. Que no sé con qué intención se hace la llamada, pero que si está una persona mal, antes de hablar con una compañera del programa, llamas a tu marido o llamas a tu familia o llamas a tus hermanas o algo, imagino, no sé, pero llamar a Carmen y que luego Carmen lo diga en su problema. Estaba generando una polémica y una duda. Tercero, cuarto, Zasca creo que va, no sé, vosotros me dejaréis en la caja de comentarios que llevaréis la cuenta mejor que yo. Aquí Gloria Camila con su clase y su educación sin cargar duramente, yo lo hubiese hecho de otra forma porque la verdad que lo que está haciendo la María Aldón es tremendo con su padre y con ella, pero aquí claramente lo está diciendo. ¿Cómo que llamas antes a Carmen Borrego que trabaja en Sálvame, que despelleja a mi padre? Esto es de cosecha propia, pero seguro que yo si fuese que a Camila lo pensaría. Llamas a Carmen Borrego que trabaja en Sálvame, que despelleja a mi padre, ha despellejado y despellejará. Y la llamas a ella para que lo cuente en Sálvame con todo lo que eso conlleva mediáticamente antes de llamar a mí, a José, a tu familia. Chica, si esto no es una estrategia de cara a ciertas participaciones en ciertos programas que son a los que llamas, pues no sé. Y lo que ha dicho Rosy también, no se extrañe que dentro de poquito, no sé si este miércoles o el siguiente, porque a lo mejor este miércoles es muy precipitado, tengamos otra exclusiva de Ana María Aldón. Oh Dios mío, oh Dios mío, todo el mundo me trata mal. Oh Dios mío, oh Dios mío, ¿cómo me identifico con Rocío Carrasco? Gloria, ¿Ya estaba tu padre en casa? Yo por lo que tengo entendido la llamada se produce cuando ella está en casa, que no sé. Y no está sola, es decir, que hay gente en esa casa viviendo, me refiero. por eso estoy diciendo que yo no sé hasta dónde se está llegando a dar a entender cosas que yo o estoy muy perdida o no se me cuenta o de verdad que no sé. Yo quiero avanzar. Es que ha sido un fin de semana muy intenso. Claro. No, Gloria, no es que tú no te enteres o tú vivas en otra casa, no. Tú vives en la situación en la que vives, que es la real, que es la de ir a ver a tu padre, un ambiente familiar normal, todo el mundo aporta en esa casa, nadie oprime a nadie, Ortega Cano ha ayudado incluso a la hija de Ana María Aldón y a la propia Ana María Aldón. Tú vives en un ambiente familiar normal, pero, como tú bien has dicho, lo quieren tildar de lo que no es, de una especie de hogar oscuro donde tendrían a Ana María Aldón arrinconada en una esquina y sin dinero, sin opinión, cuando realmente todo el mundo sabemos porque por suerte la mayoría de las personas estamos viendo la manipulación de Salva, Merrocio, Carrasco, etcétera, sabemos que eso no es así. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete si no lo estás, si has llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal, un beso enorme y un saludito. ¡Gracias!